Y le poseo un chiquito, ahí viene el diablo mayor con sus 24 hermanos y se que se va a llevar a todos marihuanos. Ahí viene el diablo mayor con sus 24 hermanos y se que se va a llevar a todos marihuanos. Y el diablo mayor con sus 24 hermanos y se que se va a llevar a los tribulos y se que se va a llevar a todos marihuana. Ya no puedo ni levantar la cabeza.